Bienvenido, bienvenido al canal donde te enseñamos el cómo desarrollarte tú para que puedas expanderte en los negocios y poder triunfar en la vida. Hey, te voy a compartir algo muy, muy importante, especialmente como puedes ver aquí en mi respaldo, escalando tu negocio de bienes raíces. Ahora, yo te voy a hablar el día de hoy como empresario, ¿ok? Como empresario. Hay una diferencia entre inversionista. Como inversionista puede ser que tu idea la pongas a trabajar, puede ser el hecho que tú estés obviamente invirtiendo en los bienes raíces. En este caso, tú estás haciendo a lo mejor el trabajo o poniendo la implementación del plan. Sin embargo, si quieres escalar un negocio, quieres escalar una empresa como empresario, va a requerir de que tú te des cuenta cuál es la posición. Escúchame una cosa. ¿Cuál es la posición más importante en una compañía de inversiones de bienes raíces? ¿Cuál crees que es? ¿Cuál tú crees que es? Déjame aquí un mensaje abajo. Déjame saber cuál tú opinas que es la posición más importante en este caso de una compañía de bienes raíces. ¿Y sabes cuál es? Es la que se encarga de hacer las adquisiciones correctas de las propiedades. Es el especialista comprador. ¿Ok? Escúchame bien. Viene siendo el gerente, vaya. Viene siendo el gerente que se encarga de tomar las decisiones de hacer las compras correctas de esas inversiones. ¿Ok? Entonces, esa es la posición más importante. Ahora, ojo, ya sea que contrates de todo el personal, ¿ok? Por ejemplo, en mi empresa tenemos diferentes departamentos, pero pude detectar rápidamente que la posición más importante es la persona que sabe evaluar, ¿ok? Que sabe evaluar de la forma correcta las propiedades, que sabe negociar, comunicar, y se sabe vender para poder hacer las compras adecuadas. Esa es la posición más importante. Y ya sea que la contrates primero, porque hay gente que me dice, Raúl, ¿qué posición debería de contratar primero? Y yo te puedo decir, la primera posición es asegúrate de tener un gerente que sea gerente de adquisiciones, que sea especialista comprador. Esa es la posición más importante en la empresa. En este caso, obviamente, la más importante de operaciones, vaya, de operaciones. Las demás van a ser suplementales, van a ser necesarias cuando se estén haciendo las compras correctas para después remodelar y vender, ¿ok? Entonces, sumamente importante. Ya sea que esa posición la llenes tú, pero si la llenas tú, entonces, obviamente, vas a estar sumamente ocupado. Al principio, a lo mejor lo quieras hacer como inversionista, pero eventualmente, si quieres escalar, obviamente, tu negocio de bienes raíces como empresario, va a requerir de que esa sea la primera posición, que se domine ese departamento, porque ese departamento va a hacer que todo lo demás opere. Literalmente, eso es lo que va a hacer que ocupes, por ejemplo, un gerente de diseño o un gerente que se encargue de toda la parte de construcción. Eso va a hacer que después tengas al gerente de contaduría y cosas por el estilo, ¿ok? Entonces, sumamente importante. Ahora, ya sea que tú lo hagas o ya sea que lo contrates. Al principio, yo arranqué, ¿ok? Haciéndolo. Al principio, yo tuve que llenar ese espacio, esos zapatos, y créanme lo que lo hacía en horas muy raras. En ese tiempo, obviamente, el único horario que tenía era de poderlo hacer entre las 11 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana, porque estaba corriendo, obviamente, otras empresas. Y te puedo decir que no importa el horario, mientras se lleve a cabo. Lo importante es que entiendas que esa es la posición sumamente vital para poder tener una expansión, para poder escalar en tu negocio de bienes raíces. Así es que espero que te quede claro. Déjame comentarios aquí abajo. Dale like si es que te gustó. Comparte este video con otras personas. No se te olvide suscribirte, encender la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y recuerda que si hay de otra, aún hay más, pero siempre depende de ti.